Fueron 64 años los que hoy celebró el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México en la capital mexiquense. Dicen autoridades del Magisterio Mexiquense han logrado cosas importantes no solo en la entidad. Estoy convencido de que el término unidad magisterial trasciende todo concepto y se convierte en una auténtica filosofía de vida entre el magisterio mexiquense. Esta actitud nos ha convertido en el sindicato magisterial independiente más importante de México y de América Latina. Fue en la sede de este magisterio donde reconocieron a ex líderes sindicales y a maestros con más de 20 años de elaborar en las aulas del Estado de México. En la actualidad nuestro sindicato evoluciona y se moderniza respondiendo a las necesidades educativas del siglo XXI. Los maestros del presente nos preparamos, nos actualizamos día a día porque reconocemos que la calidad educativa comienza en nosotros mismos. Como parte de esta celebración colocaron la primera piedra de una unidad académica, en la cual se podrá cursar el nivel de maestría y doctorado. Con imágenes de Rafael Fuente e información de Miguel García, Antena 125.